Gritos de auxilio y súplicas para que no lo golpearan. El conductor de este bus del SITP se vio involucrado en un accidente en el barrio Paraíso en la parte alta de la localidad de Ciudad Bolívar. Enrique González manejaba su vehículo por una zona donde los peatones invaden la calle por la cantidad de personas que circulan por el lugar y por la cantidad de negocios informales que invaden el espacio público. Hemos llegado hasta la parte alta de la localidad de Ciudad Bolívar. Este es el barrio Paraíso y esta es la carrera 27B. Aquí sobre las 2 de la tarde ese bus del SITP intentaba salir a buscar la vía principal que lo conduce a la avenida Boyacá. Aún quedan rastros de ese vidrio que rompieron para ingresar al bus y golpear al conductor. El día de hoy en el barrio El Paraíso, una zona muy concurrida, una muchacha andando a pie fuera delante, se estrelló contra el bus que yo iba operando. En un momento me precipité a apoyar y minutos después llego a los familiares y amigos, aparentemente extranjeros. Aseguran algunos testigos que para transitar en vehículo por la zona debe hacerse muy lentamente por el alto volumen de personas en la calle. Rompieron el bus, rompieron varios vidrios del bus, se metieron al bus y me cogieron a patadas en la cabeza, en la cabeza y en el pecho. Las imágenes que valientemente grabó Enrique muestran la violencia del ataque. Ya viene la ambulancia, yo no necesito ayuda, viene la ambulancia. Las autoridades llegaron al lugar para rescatar al conductor y trasladarlo a un centro asistencial, donde a esta hora le realizan varios exámenes para corroborar sus lesiones. En este momento me encuentro en la clínica, ya me diagnosticaron del pecho hematomas fuertes y estamos esperando resultados de la cabeza, espero que esté bien. La zona muy complicada, peleas con otros compañeros que llegaron a colaborarme y se agarraron a golpes. Un acto de intolerancia que rechazaron las autoridades y los mismos vecinos del lugar. Por estos hechos no hay ninguna persona capturada. Ya viene la ambulancia, ya viene la ambulancia, ya viene la ambulancia.